Los cazas rusos MiG-31K en el Mar Negro tendrán que atacar a los lanzadores de Atoms. Expertos militares informan sobre la tarea de las patrullas MiG-31K con misiles hipersónicos Kinzal en el Mar Negro. La principal tarea de los cazas MiG-31K con misiles hipersónicos Kinzal que patrullan en el Mar Negro es asestar ataques instantáneos a los sistemas de misiles con misiles estadounidenses Atoms detectadas por los servicios de inteligencia, declaró el analista militar y redactor jefe de la revista Defensa Nacional Igor Korotchenko. El miércoles, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró a la prensa que las fuerzas aéreas rusas están empezando a patrullar de forma permanente el espacio aéreo sobre el Mar Negro con cazas MiG-31K armados con misiles hipersónicos Kinzal. Estos aviones actúan precisamente como plataforma para los misiles hipersónicos. Estas armas están acopladas y pueden utilizarse en cualquier momento para ataques instantáneos, contra los sistemas de misiles estadounidenses Atoms que han comenzado a entregarse a Ucrania, declaró Korotchenko a Rianovosti. Añadió que los misiles hipersónicos Kinzal se desplegarán como parte del circuito de reconocimiento y ataque, que trabajará precisamente en la tarea de identificación oportuna de lanzadores, posiciones de tiro y lugares de almacenamiento de misiles Atoms. Alexei Leonkov, experto militar y editor de la revista Arsenal de la Patria, coincide con las conclusiones de Korotchenko. El portador del misil hipersónico Kinzal, el MiG-31K, es originalmente un interceptor de largo alcance de alta velocidad, su función principal es alcanzar la zona de interceptación del objetivo lo más rápidamente posible. En conjunción con el Kinzal, esto permite reducir drásticamente el tiempo de reacción ante las posiciones identificadas de los lanzadores de tipo MLRS, desde los que se lanzan los misiles Atoms, declaró el experto Arrianovosti. Korotchenko no descarta que pueda haber aquí otros propósitos. Kinzal es hasta cierto punto un medio de base avanzada, por lo que es una demostración visible de que Rusia no excluye para sí ninguna opción de respuesta en caso de una decisión política o militar. Tenemos entendido que el misil hipersónico Kinzal puede utilizarse tanto en subversión convencional como con una ojiva especial, ojiva nuclear, explicó el analista. Leonkov, a su vez, recordó que la principal tarea del misil hipersónico Kinzal durante su desarrollo era luchar contra los portaaviones estadounidenses. La gran capacidad de penetración incluso de una ojiva ordinaria del misil hipersónico Kinzal permite que varios misiles hundan un buque tan grande. En el Mar Negro, esto puede ser útil en caso de detectar buques que transporten drones marítimos bajo bandera ucraniana, precisó el experto militar. Cazas MiG-31 con misiles hipersónicos Kinzal comienzan a patrullar sobre el Mar Negro. ¿Qué significa y quién debe tener cuidado? En una rueda de prensa tras su visita a China, el presidente ruso declaró, siguiendo mis instrucciones, las fuerzas aeroespaciales rusas han comenzado a patrullar en la zona neutral del espacio aéreo sobre el Mar Negro de forma permanente. Y nuestros aviones MiG-31 están armados con misiles hipersónicos Kinzal. El presidente recordó que los sistemas de misiles hipersónicos Kinzal tienen un alcance de más de mil kilómetros. Y su velocidad supera los nueve Mach. El jefe de estado ruso subrayó que no se trata de una amenaza. Kateru pidió a los expertos militares que comentaran las palabras del presidente. He aquí la opinión del mayor de reserva de las fuerzas aéreas Vitaly Sokolovsky. ¿Tales lanzamientos desde nuestros aviones pueden cerrar todo el mar Mediterráneo Oriental? Si tales armas se ponen en servicio, significa que bloquean completamente nuestras fronteras meridionales. El alcance de tales misiles como Kinzal cubre con seguridad, siempre que se lancen desde nuestros MiG-31, que estarán situados en la zona acuática ligeramente al oeste de Crimea, toda la parte oriental del mar Mediterráneo. En el sur, todo al sur de Grecia, en el norte está Polonia y el este de Alemania. En general, los sistemas de nuestros aviones son bastante universales. Están diseñadas para casi cualquier misil. Incluso en el desarrollo de nuevos aviones se tiene en cuenta la posibilidad de colgarles nuevos misiles. Y si alguien se arriesga a alcanzarnos, habrá un ataque de represalia inmediato. Y esto es lo que dijo el capitán retirado de primer rango Vasily Dandikin, en cuanto al establecimiento de tareas para el MiG-31 con nuevo armamento. Tal tarea para este tipo de avión con tal armamento ha surgido solo ahora. ¿Ahora o antes? Bueno, quizás un poco antes. Probablemente surgió tras el hundimiento de un avión no tripulado estadounidense sobre el Mar Negro. Es decir, ¿las tareas de nuestra fuerza aérea se ajustaron después del trabajo con los drones estadounidenses que se habían descarriado cerca de Crimea? Sí, creo que sí. Debemos entender que existe el trabajo de las fuerzas aéreas y de defensa antiaérea en Crimea. Pero también debemos comprender que en la región hay tareas de largo alcance. Y, por cierto, volar incluso sobre el Mar Negro es muy difícil. Se necesitan ciertas habilidades. Solo hay un pequeño número de pilotos que puedan realizar tareas allí. Las aeronaves que vayan a realizar este tipo de servicio y puedan hacerlo de forma permanente. Pueden ser localizadas no solo en los aeródromos de Crimea. Y, por cierto, las velocidades de sus aviones no son tan importantes. Lo más importante es la experiencia de sus tripulaciones en el mar. Anteriormente se indicó que los U-34 pueden llevar misiles de este tipo, como los Kinzhal. Los misiles Kinzhal son bastante pesados. Y bastante caros. Y si usted necesita para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, a grandes prundidades. Esto es lo mejor. En general, el MiG-31 tiene un gran radio de vuelo. Pero volar a través de Turquía es algo poco realista. Y disparar a través de Turquía tampoco es una opción. Quien debe tener cuidado. Tanto a los buques de guerra de la flota estadounidense en el Mediterráneo como a los que envían drones de reconocimiento al Mar Negro. Y también a los que lanzan misiles estadounidenses y británicos desde el sur de Ucrania. A ellos también se les pueden hacer estas declaraciones. Y nuestros misiles no solo llegan a Kiev, sino también más lejos. Y esto es una seria advertencia. Concluye el experto. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas. Suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like. Gracias por su visita a nuestro canal.